bueno aquí estamos viendo un palito de cacao está muy muy bonito aquí están algo que de veras ya casi no se ve en nuestro país verdad la moneda nacional de nuestros antepasados el cacao donde se hace chocolate de las anillas aquí está el palito aquí está el palito de cacao para que no vean que no es mentira bueno estamos con jairo el jairo como la cosa no me venga con la maleta ya ya lleva la navidad de vaca de vacaciones el mero jairo aquí está el mero jairo jairo hacemos lo hacemos aquí o más bajito jairo aquí hagámoslo que tal y como medio ahí está como que va de viaje verdad como que santa claus y que tal como como es la cosa que dice que lo regañaron nombre que voy a ti porque como no pero dice que lo regañaron de la casa tiene que no regañen tiene usted o sea que usted tiene ya que no ver que ya no quiero hacer vídeo porque me dijeron por allá no pero no va a ganar nada de eso pues sí pero es que si usted lo hace ya por ganar ya está perdido usted lo hace por 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 hacerse famoso pues en una de esas que sabemos que ya vio a la llanira ya vio a la llanira la del centro que puede hacer dos cosas así eran famosas y ha hecho la llanira ya la vio y por qué y quien le dijo así y quien le dijo así y quien le dijo así pues usted quien le dijo que que manden esas cosas pero usted dice que su mujer lo había regañado pero esa es otra cosa no como fue con sus mujeres como fue la cosa no que no tienen haciendo vídeos ahora hablando de mujeres andas le dijo no sé no le gusta o ya le fueron a decir quizás mire allá hay roja anda prestándose ahí para decir que tiene otras mujeres y que aquí que allá hay cosas que son mentiras va nunca me ha hablado de eso no me ponga la pila por ahí como como la onda y pues como se siente hoy ya tranquilo ya ya listo para retirarse ya en la retirada bueno hombre el mero jairo señores con ustedes está un poquito este apagado hoy jairo no sé qué le pasa qué le está pasando este jairo hombre que de ver a lo que lo cachimbean quizás conste que él mismo ha dicho que la mujer lo regañó entonces en su casa usted no manda ya va un poco desvelado y porque lo cachimbea la mujer pues porque usted acepta usted ha dicho que la mujer lo cachimbea lo regañan pues entonces pues porque dice que la mujer lo regañó que aquí que allá otra persona por allá abajo no ganan nada con andar haciendo vídeos no puede ser ya lleva como 150 es seguidores sólo usted en un vídeo sólo usted lleva como 150 en otros lleva 50 otros 75 en otros 100 depende en estos últimos que hizo se mandó y ya está pagando no hombre la mejor mula se me están se me está corriendo la mejor la mejor vaca se me está corriendo no ya no quiero ya no quiere ya se siente ya se siente cansado ya no ya nombre sólo la jardineada le va a tirar hoy y que sabemos que después pucha y que ya diga ya no el jardín ya no porque hoy ya vivo de esto que sabemos pues verdad así es la onda lo regañaron pues no no jairo usted es el dueño de sus propias decisiones usted no no puede dejar que nadie le diga esto con lo otro entiendo vaya pues vaya pues está bien tiene que llegar ya le ya le pusieron ahora si no lo cachimpea la mujer ya donde la otra y después de salud de las cámaras despidas despidas de las cámaras pues vamos no vamos